Bueno, ¿me oye Diego? Estamos, yo no veo, no oigo nada. No sé si estoy en vivo o no estoy en vivo. Alguien que me diga algo porque estoy, estoy ciego. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchas? Yo te escucho ahora sí, perfecto. Todo el mundo me oye, ¿se oye bien allá? Sí. Alguien que me haga una ceñita, es que no veo nada. Anyway, buenas noches. ¿Qué me pasa a mi sombrero que está también viroldo? Ahora sí. Buenas noches, estamos aquí en el vivero de Harley Johnson, que lo tengo aquí a mi lado. Harley, thank you for inviting us to Texas again. And welcome to the work with me session. Le estoy dando la bienvenida a Harley por estar con nosotros aquí hoy. Él nos está permitiendo trabajar aquí en el vivero de él. Y pues nada, vamos a estar trabajando dos arbolitos. Así que probablemente voy a tener que hacer esto en inglés y en español porque obviamente él no habla español, así que vamos a tener que darle en los dos idiomas. Primero vamos a hablar de la jazmine. Harley, dime algo sobre esto. Le voy a preguntar un poco que me diga algo de la historia de este árbol. Dime sobre el árbol. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? We're looking at it early or not. In the wintertime, when it blooms in the greenhouse, it makes the whole air filled smell like perfume. All right. So fragrant. It's a family. And how long you have it here on the nursery? I've only had it about six months. Dice que lo tiene hace seis meses, que vino de un vivero de unos vietnamitas acá en Texas. I have other ones that I've had for years, but this one is the biggest one I've ever had, and it's, I've only had it about six months. Este dice que solamente lo tiene hace seis meses y que hay otro más en el vivero, pero este lo tiene hace próximamente seis meses. So, has this business previously worked? Barely. Yeah. Two branches were wired by the original owner. Tenía dos ramas alambradas por el dueño original. Él lo tiene hace seis meses. And on those six months, you just let it grow. En esos últimos seis meses que lleva aquí, pues lo que se hace es dejarlo, dejarlo crecer. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es primero, hay que los dos son pruning. Voy a hacer una primera poda en el árbol. Veo la cámara un poco fuera de foco, sé si está o no está fuera de foco. Diego, si me puedes hablar y decirme algo. Se ve un poco fuera de foco, sí. Ok, ¿y la otra cámara está funcionando? Está funcionando, pero se ve igual. Se ve como que igual, fuera de foco también. Ok, pero quizás es de internet. Anyway, pero nos estamos viendo, que es lo importante. Bueno, voy a hacer un poco de pruning primero. Voy a hacer una poda primero del arbolito y luego entonces Harley va a comenzar a alambrarlo y entonces vamos a traer otro arbolito para trabajarlo también. Aquí, a mí me gusta este frente al lado de acá. Estoy moviendo el arbolito y tiene varias opciones. Este lado de acá tiene un este lado tiene un bien bonito aquí, muy bonito, pero el árbol principal o lo que va a ser eventualmente el ápice está en el árbol que está en la parte de atrás. Podríamos quizás usar este ápice, pero entonces tendríamos que eliminar lo demás. que no es lo que yo pienso debemos hacer con el árbol. Así que a mí me gusta más entonces por esa razón seguir con este frente. Obviamente estas dos ramas que están aquí, esta de aquí y esta que está para el frente, me gustaría traerlas acá. Habría que mover esas dos ramas. Así que, una pregunta que tenía. Ajá. Cuando se repotear en la próxima semana o así, ¿podríamos repotearlo para que puedas ver los troncos mejor? Creo que sí. Porque ahora mismo un tronco es como hidden behind the other. Él pregunta que si esto lo pensábamos de sembrar la semana próxima. Que si cuando se resiembre esa es la inclinación del arbolito para que se vean los dos troncos. Sí, efectivamente sí. Vamos a hacer un poco inclinado para que ambos troncos se puedan apreciar desde el frente. So I can remove some branches. Voy a quitar algunas ramas que están de más. That I really don't like. A este árbol nosotros le llamamos en Puerto Rico Café de la India. You know, en español we call this Café de la India. That means coffee from the India. I have no idea why it's they call it that way, but this is the way they call it there. I really like this little branch also to be wired and bring it in a bit but it's too long. So I'm going to make it a little shorter. No problem. This one is a back branch that I like but I'm going to make it shorter also. And this one we don't need. Esta de acá arriba no la necesitamos. Una rama está muy grande y la vamos a eliminar también. Aquí hay otra que está también un poco cruzada and I am not going to use it. This one is going up but I think we could wire and use it there. So you would recommend potting it tilting it? You just barely see it. Take this. Sabes el problema que tenemos que yo no oigo nada de lo que está pasando allá por lo tanto no sé cuando Amanda tenga alguna pregunta o algo va a tener que Diego conectarse y hablarme cuando cuando se vaya a hacer algo porque la verdad que no no tengo forma de saber si hay alguna pregunta o nada. Pues por ahora no hay preguntas solo hay muchos saludos de diferentes sitios de Lima o o So we are people from Peru in Lima, Peru and a lot of people saying hi All right okay Okay, so let's see the angle that we want to put it. This way we will bring this branch up. What about the other way? What about this? Where's the one? Right there. Okay, let's bring it there. Okay, so these two branches are very important. This branch and this branch. Estas dos ramas son muy importantes porque queremos llenar este espacio de aquí. Así que vamos a tener que dar una buena alambrada. Este árbol es un poquito vidrioso. It's a little bit of a little. So we have to, maybe you have used a number at either 225 or 130 to bring this branch here and this branch that is coming right forward. Esta rama viene directamente hacia frente. Ajá. Están preguntando si te puedes mover un poco para la derecha para que se vea Hurley. Creo que es Hurley. Que sí. Okay. What about la otra cámara? ¿No se ve Hurley? Deja a chequear. En la otra cámara sí se ve. Exacto, porque cuando él vaya a, lo puedes cambiar de vez en cuando para que, ahora vamos a mover esta planta para otro stand en lo que es lo Alhambra. Now you, now you are on camera. This is Hurley Johnson. For those of you who don't know, este es Hurley, el dueño de Timeless Trees aquí en Texas. Y es el dueño de este arbolito también. So Hurley, oficialmente, you are on camera. Thank you. Alright, so this is the way we're going to put it. We're going to wire those branches. Vamos a alamblar esta rama. Vamos a alamblar esta rama de acá. Esta rama. So we have to wire this, 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 and this. At least four branches. Alright, so vamos a mover este árbol al stand que está al lado de allá. Para que entonces Hurley pueda seguir alambrando lo. Si alguien tiene una pregunta, es un café de la India, un milto, le llamamos, acá le llaman Orange Jasmine. Lo vamos a mover al lado de allá. Hurley va a estar en esa cámara de vez en cuando lo podemos poner allá. Y entonces en este lado de acá. Vamos a poner este otro ficus. Es otro de los arbolitos. Voy a moverlo un poquito más para acá para que Hurley esté más cómodo. Ok, entonces Diego, tú tienes a Hurley en una cámara, ¿cierto? ¿Hay que acomodar esa cámara mejor? Se ve bien. Se ven las dos cámaras ahí bien. Ok. Perfecto. Y entonces este arbolito de acá es un ficus Tiger Barn. Lo voy a acercar un poquito para que lo vean. Este árbol me lo trajeron hoy para trabajarlo durante el día. Así que le vamos a dar las gracias a la dueña que lo trajo. Y después que lo trajo yo le pedí que por favor me lo dejara para poder hacerle el trabajo aquí en el live. Este árbol es un árbol que debemos trabajar hoy en el día de uno de los clientes. Así que Kim, gracias por permitirnos trabajar en este árbol. Yo le pedí autorización para que me lo dejara aquí. Porque hay algo bien interesante en este árbol. Este árbol tiene un movimiento muy bonito aquí. Y tiene un movimiento muy bonito aquí. Pero el tronco no es grande. El tronco no es suficientemente grande para la cantidad de follaje que tiene el árbol. Y yo pensé que se vería mejor si hacemos un bunjin con esto. Antes de que continúes, tenemos una pregunta que dice ¿Algún cuidado especial para el cultivo del café de la India? Ok. Hay una pregunta que si tienes alguna manera especial de cuidar del jasmin. ¿Tienes que tiene el sol? Tienes que tiene el sol en el sol y tienes que mantenerlo caliente en el winter. Lo que es fácil para ustedes. Pero a veces en Texas es 100 en el summer. Pero puede llegar a 20 en el winter. Él dice que lo tiene acá. El único que es verar el frío. Aquí en este caso de nosotros. Es un árbol que es nativo de Vietnam. Nosotros lo tenemos en Puerto Rico mucho. Después que coja sol y agua no tiene problema. El detalle es acá en el frío que no puedes dejar que coja el frío. Es una planta que necesita cuido de invernadero. En el trópico nuestro nosotros lo importante es que no se nos quede seco. Es lo más importante. Es un poquito susceptible a la poda de raíces. En esa parte sí debes tener un poquito de cuidado. En la parte de la raíz. ¿Alguna otra pregunta Amanda con el orange jasmin? Con el... Por ahora no. Por ahora no. Bueno, pues entonces nos vamos con el ficus tiger bark. Entonces, luego de que le consultara yo a la persona si podíamos hacer unos cambios radicales en este árbol. Porque van a hacer unos cambios radicales. Le quiero eliminar esta rama, esta rama, esta rama y posiblemente una de las ramas de atrás. Yo pienso que este arbolito sería mejor como un bungeein bien compacto a como está ahora que va a ser un árbol como informal. Pero que por el tamaño del tronco no es una planta que sea un show quality tricomodería mojano. Entonces, creo que va a parecer mejor como un bungeein bien compacto a como un búngeein bien compacto a como un búngeein. Entonces, ¿me acuerdas conmigo sobre esto, Herrlin? Sí, señor. Yo creo que sí. Entonces, voy a cortar algunos de esos árboles, no algunos, la mayoría de los árboles. No digo eso a Kim. Kim, sé que Kim nos está viendo, la dueña del árbolito. No le dije exactamente que íbamos a cortarlo todo, pero vamos a retirar algunos de los árboles y vamos a retirar los árboles que tienes aquí. Vamos a eliminarle bastante de la rama y vamos a alambrar todas las ramas que quedan. Este sí lo voy a dejar sin follaje completo. Le voy a cortar todo el follaje. Así que vamos a empezar eliminando la rama esta de abajo, que no me gusta. Voy a eliminar esta de acá, que tampoco me gusta. Ni esta de aquí, que tampoco me gusta. Esta chiquita que está aquí. Y entonces llegamos a lo que yo quiero hacer. Esta rama de aquí es la más que me gusta. This branch here is the one that I really like. And I want to give the same movement. Quiero darle este mismo movimiento, más o menos. Yo tengo un movimiento así, bien dramático. Para traerla aquí abajo. Y todo este follaje lo quiero compactar. Así que vamos a empezar compactando el follaje. Papi, Kim, que fue quien lo mencionaste ahorita, dijo que I'm here, go for it, Pedro. All right, so she gave us the green light. Hurley, do you want to move that more this way? ¿O se ve Hurley allá en el lado de allá con la otra cámara? ¿Quieres que mueva un poquito? En la cámara de Hurley se ven los dos árboles que están trabajando ustedes dos. Ok, perfecto. Si acaso lo puedes mover un poquito para la izquierda para que se vea él. Porque él no sale como tal en la toma. Míralo a ver ahora. Se ve. Ahí se ve el árbol completo. Ahí, déjala ahí. Perfecto, muy bien. Así que de vez en cuando me ponen a Hurley ahí para que se vea también. All right, vamos aquí. Entonces voy a decir algo aquí importante. Se fijaron que este invento de las cámaras. Teniendo dos cámaras a la vez. Funciona estando en otro sitio nosotros. Y ustedes están allá en casa. Me hubiese gustado que yo vea a Amanda, pues no la veo. Pero esto nos abre muchas puertas a hacer otras cosas. Que después le diré cuáles son. Pero podemos entrevistar gente de otros países. Podemos traer maestros de otros sitios desde su casa. A que estén con nosotros en las actividades de los martes. Así que algo viene por ahí de eso. Bueno, voy a bajar esta ramita. Pero la quiero compactar. Y voy a compactar todas las ramas del alborito. Aquí le estoy haciendo una desfoliación rápida. Cristiano lo que estoy haciendo es quitando todo de una vez. Después lo vamos a compactar un poquito más. Tuvimos problemas de conexión en casa. Tienes saludos desde Chile, desde Guatemala, desde Corozal. Chile, Guatemala, Corozal. Qué bien. Saludos a la gente de Chile. Espero que en algún momento nos puedan acompañar en noviembre. En el seminario donde vamos a estar allá con Sergio. Ustedes le quedan bien cerquita. Así que yo espero que no haya ninguna situación porque puedan llegar hasta el aniversario allá del décimo aniversario del vivero del estudio de Bonsai Argento de Sergio Luciani. Vamos a estar allí en noviembre 4 y 5. Dios mediante junto a grandes maestros. Ahí va a estar Carlos Tramuja. Va a estar también Hugo Zamora. Va a haber dos o tres maestros también de allá de Argentina que nos van a acompañar. Así que va a estar muy bueno. Y allí estaremos compartiendo con ustedes. Irene y yo vamos para allá. Amanda y Diego no pueden ir. Así que ven acá estamos. Ah, no, pero no. Estamos acá antes de esta fecha. Vamos a poder transmitirles de acá. Vamos a reducir un poquito el tamaño de esto. No hay más preguntas, Amanda. Por ahora no. Bueno, Kim dijo, look at master do his magic, pero no hay ningún otro tipo de pregunta. Ok, voy a comentar algo importante. Cuando nosotros venimos a este tipo de actividad, a estos viveros a trabajar, que venimos bastante frecuentemente. Acá obviamente yo vengo a dar las clases de Bonsai, vengo a dar la escuela de Bonsai. Aquí venimos a hacer la escuela de Bonsai tropica. Este primer fin de semana viene el domingo, vamos a estar dando el primer año de la escuela y el segundo fin de semana vamos a dar el segundo año de la escuela para otro grupo diferente. Así que damos la escuela acá la damos en tres días cada cada ciclo. Estamos todo el día metidos aquí, pero los otros días de la semana que estamos en el medio, pues hago muchos trabajos de este tipo, trabajos privados. Y entonces, pues con eso no, como quien dice, nos mantenemos activos en lo que estamos haciendo aquí en el vivero de Herli. Herli tiene un vivero que obviamente como como tiene el clima de Texas es bien caliente en una época, pero también se pone frío. Aquí tiene Black Pines, tiene Unipers, puede tener otro tipo de material y el material tropical en la época de invierno lo tiene en un invernadero. Yo he mencionado que podrías tener aquí Black Pines y Unipers y todo el material excepto que tienes que poner el material tropical en la época de invierno durante el invierno. So normally when you put your your greenhouse to fun to work on what time of the year? November, November, November and I take it down and mark. Él dice que pone el vivero, la parte de tropical la pone a funcionar desde noviembre y lo quita en marzo. O sea que de noviembre, diciembre, febrero y marzo, cinco meses al año, él tiene que tener todos los tropicales en la parte del invernadero. Tenemos una pregunta que dice que si el ficus puede desfoliarse en cualquier época del año. En el caso nuestro, en climas calientes, sí, nosotros lo hacemos tres veces al año. En este caso de climas así que son de varias estaciones, yo lo haría solamente una vez al año y lo haría cuando esté comenzando la temporada de verano. ¿Verdad? Está bastante caliente el clima en ese sitio. Por ejemplo, acá en Texas yo les recomiendo ellos, pero hagan una vez al año lo máximo dos y lo hacen temprano en la temporada y bastante antes de que comience el frío. Esta rama de atrás está bastante gruesa comparado con el resto de las ramas del arbolito. Así que preferiría eliminarla, pero esa ramita tiene una ramita aquí pequeñita. La ven aquí? No sé si la pueden ver. Aquí se puede ver esa ramita pequeñita que posiblemente si me voy a quedar con algo, me quedo con esa porque esto está demasiado gruesa para estar aquí. No se ve mucho la ramita, pero no te preocupes que ahora cuando cuando yo quite esta grande se va a ver. Estoy hablando de esta rama pequeña que está aquí. Now you tell them that we wait until you got here to turn the heater on. Ah, no. It was only a hundred and two today. Y hoy estuvo en 102 la temperatura aquí en Texas. Yo estoy metido aquí dentro de este salón y aquí hay dos aires acondicionados, así que yo ni lo siento. No salgo a nada para ir afuera. Bueno. No sé ustedes, pero miren el arbolito sin ningún alambre. Aquella masa de follaje de este tamaño con un tronco de este tamaño no tenía proporción. Ok, Mike, what I am telling is that the mass of foliage that you have before compared to this after pruning right now, doesn't have any proportions before. Now, even without any wires, you do have proportions between this foliage mass of branches and foliage and the main trunk. This is a very nice bungee. Now we're going to put the branches on, on different positions. Vamos a poner ahora las ramas en diferentes posiciones porque el arbolito se va a mantener así. Yo quiero que este arbol se mantenga pequeñito y compacto. What I am telling is that I want this, this tree I wanted to keep very compact here. I don't want it to have a big canopy like before. So it's Kim's work from now on to pruner and keep it this shape. And I will be watching her if she does it, so she does it. Amanda, you're here. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer para batallar la cochinilla en el ficus? Ok, la cochinilla es lo que llaman quereza aquí en Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico. Nosotros usamos en ese caso agua con jabón. Puede ser un insecticida de contacto cualquiera. En el caso del ficus puede utilizar prácticamente cualquier insecticida de contacto. No tiene que ser ningún insecticida en especial. La cochinilla es una de las plagas que son bastante fáciles de controlar. Lo que pasa es que tiene varias etapas de propagación. Así que tiene que fumigar una vez en semana por al menos tres o cuatro semanas corridas. Si fuera mosca blanca lo que tiene, que es otra cosa. Si you have white flies, el white flies tiene una variación en su etapa de crecimiento de cinco. Desde huevo hasta adulto son cinco etapas. Por lo tanto, tienes que fumigar al menos una vez en semana o tienes que fumigar con algún producto que sea más fuerte para que pueda matar todo el ciclo de propagación de la mosca. Ahora bien, estaba aquí enseñando que este arbolito está bien echado para el frente. Si lo miran de ladito, vamos a voltearlo un poquito. Mirándolo ustedes de allá, no sé si lo ven ahí bien. Ven que se va mucho para el frente. Así que yo voy a utilizar esta varita que conseguí aquí y la voy a poner por aquí. Tenemos dos comentarios, un comentario y una pregunta que dice, el comentario es de Kim que dice, I will follow your guidance, it looks much better in proportion. Excellent. Y entonces, me gusta que le guste a Kim. La próxima pregunta dice, pregunta, en este tiempo hice una poda fuerte de ramas grandes a un ficus, ¿Puedo replantarlo también o es mejor esperar y cuánto tiempo? Me gustaría saber de dónde es la persona. Si la persona no dice dónde es. No dice solamente por el nombre, pues el nombre es Luis Terrado. Ahora, donde toda persona es una temporada caliente, lo puede resembrar inmediatamente. Lo que sí es que si le cortas follaje, deberías cortarle raíces proporcionalmente. O sea, si le vas a cortar raíces, tienes que cortarle follaje proporcionalmente a la cantidad de raíces que vas a cortar. Ok, vamos a alamblar ahora estas dos ramitas, lo más importante que son estas dos. Y esta del lado de acá y esta de la parte de atrás. Y luego voy a lavar el arbolito para que se pegan para allá. ¿Cómo estás trabajando, Herley? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos a hacer un poco de la mano. Dime, Amanda. La persona que preguntó lo del replantar el árbol es de Houston. Y es de Houston, sí lo puedo hacer ahora. Si es de acá, de esta área, sí lo puedo hacer. ¿Estás listo casi? Tengo todos estos. ¿Tienes dos aquí? Sí, este, 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 este y este. Y quizás este, 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 ¿ok? Ok, ok. Bueno, este es 2-5. ¿Vale? ¿Vale? A little piece de 3-0. Voy a hacer dos branches en uno. Entonces, Herley, ¿cuánto has estado haciendo bonsai? I've estado haciendo bonsai por un poco de 20 años. pero la mejor cosa que hubiera sucedido a mí, aparte de reunir la Sociedad de Bonsai de Houston, fue hostigar la escuela tropical en 2012. Hemos estado haciendo esto por 12 años aquí en Houston. Pero, ¿estás haciendo Bonsai por cuánto años ha visto? Un poco más de 20 años. Él está haciendo Bonsai hace más de 20 años y llevamos haciendo la escuela tropical aquí por 12 años. Sí, señor. Llevamos 12 años haciendo la escuela tropical acá todos los años. ¿Cuántos grupos hemos graduado hasta ahora? Creo que hemos tenido 9 grupos, 8 o 9 grupos que han graduado. Llevamos 9 o 10, 8 o 9 grupos graduados de la escuela a los 3 años. Sí, tuvimos un poco de desastre cuando tuvimos COVID, así que no lo hicimos. Exacto, cuando el COVID tuvimos que bajar un poquito la intensidad y no se pudo hacer la escuela tropical acá. Pero se han graduado ya como 8 o 9 grupos de los 3 años de la escuela. Ok, ahora estamos alambrando ambos arbolitos. El café de la India y yo estoy jugando acá con el otro. Entonces, para que tengan conocimiento, el martes próximo vamos a hacer un live especial. nos va a enseñar Herli a amolar y a mantener la herramienta. Así que el próximo tuesday, vamos a hacer una presentación especial. Y Herli nos va a enseñar diferentes formas de cerrar tus herramientas y de limpiar tus herramientas. Así que vamos a hacer eso el próximo tuesday. Así que si no se quieren perder ese proceso, por favor, join us. Join us on Tuesday next week. And we're going to do that also. Alright. Fíjate qué bonito se ve ahora con la ramita, con la formita esa que le quería dar. Ahora tengo que bajar para el lado de acá. You got 2.5 there. 2.5. ¿Verdad para que sólo en la parte? Y en la parte. amanda y diego vamos podemos hablar del especial de hoy tenemos un especial diferente hoy no sé si lo pudieron subir los chicos o no ya casi diego está acomodándolo tenemos un especial hoy muy interesante después que diego termine de acomodarlo y de una vez vamos a presentar la la camisa del festival que también ya está ready this is looking good now you have thin wire one zero perfecto me deja saber amanda para entonces hablar del especial de hoy y nada más que por curiosidad me gustaría saber cuánta gente hay por ahí este ya puedes hablar del especial ahora mismo hay 67 personas en el live ok el especial de hoy vamos a estar ofreciendo ese turn table que tiene amanda el turn table que tenemos es de 13 pulgadas de diámetro en la en la parte de arriba amanda si la puedes mostrar la parte de arriba 13 pulgadas es en pvc todo es en pvc completo y forrado en goma en la parte superior el precio normal de ese turn table es 100 dólares y hoy vamos a dar seis de ellos solamente me quedan ocho vamos a dar seis de ellos en ochenta y cinco dólares a las primeras personas que lo compren o se comprometan a comprarlo imposible si lo pueden pagar hoy mismo pues mejor todavía vamos a dar seis de ellos en ochenta y cinco dólares cada uno ese es el especial de hoy el pvc completo en vamos entonces ahora a mover esto para atrás la huy de tu equipo entonces vamos a enseñar amanda si se puede lo de las camisas del festival antes de las camisas tenemos una pregunta que dice pedro me gustaría luego recibir información para tomar las clases de bonsai si hay opciones de tomar las clases desde donde resido y viajar a pr cuando sea necesario requerido me gustaría obtener más información gracias ok si la persona de eeuu pues problema es que en puerto rico las clases son una vez al mes no es como acá que se hacen en tres días quizás quizás la persona si le interesa mucho le es más conveniente que se mueva aquí en texas vamos ahora puedes hablar de las camisas que lo tenemos set ok las camisas del festival ya llegaron digo ya llegaron no ya nos dijeron que las podemos ir a buscar las vamos a ir a recoger posiblemente esta semana 6 si si ya le tiene chance de buscarla en algún momento y las vamos a empezar a distribuir y una fuente así que esa es la camisa que hicimos para el festival 1.5 esa es la camisa que hicimos para el festival dice el logo del festival por el frente es en color blanco el logo de frentes a colores en la parte de atrás tiene un diseñito que dice it slip bonsai porque la hicimos con esos diseñitos pues porque no conseguimos auspiciador así que no nos quedó más remedio que hacer la camisa y pues vamos a tener que venderla para poder recuperar los fondos de lo que nos costó el hacer la camisa ya se han vendido la mitad así que me queda la otra mitad así que si usted está interesado en tener una camisa del festival nacional ahí está la como queda lo que tiene que demandarme la información para nosotros poderla separar con su nombre y pagarla por ath móvil de la federación que se lo tenemos que enviar para que sepa cómo lo va a hacer porque eso no se paga a mi ath sino a la a la del festival si fuera alguien de algún otro país pues entonces habría que buscar la forma de enviarle etcétera y hace otro cuento ese es otro cantante tenemos dos comentarios dos de beto que dicen que el life está de show y los tecnológicos full y después beto preguntó que pedro que ficus no se pueden desfilear por completo el benjamina por vamos no es que no se pueda si se puede lo hemos hecho y pues si nos da un poquito de trabajo a veces pero no se debe quizás es la palabra correcta no se debe desfilear completamente el benjamina porque casi siempre pierde algunas ramitas así que excepto ese esa variedad en particular las demás la puede desfilear sin problema el benjamina pues debe tener un poquito de cuidado cuando esté haciendo esta esta técnica de desfileación hoy en voz tenemos otra pregunta que dice saludos maestro la clase del próximo martes la van a grabar sus técnicos pregunto porque como es 4 de julio tal vez va a ser complicado para un poco va a ser un poquito complicado para ver bueno siempre se queda grabada en en facebook se queda siempre pero si se va a quedar grabada como todos los como todas las anteriores y la puede ver después poco a poco sin problema ninguno y yo aquí pues tendré 4 de julio después de después de un ratito porque hay unos fuegos artificiales una hora después que terminemos el live y son detrás de mi hotel así que lo voy a poder ver con calma entonces la próxima pregunta es de kim y dijo si traemos las camisas de futago vamos a enseñarlas un momentito para que la vean esto está quedando mucho mejor de lo que yo pensaba el alborito me encanta cómo se ve ahora quiero hacerle un cambio más this is getting even better than i expected but i'm gonna make one more change siga ahí tenemos dos preguntas que dicen los eucarillos se defolian se deben dejar una hoja en cada punta o no es necesario el ucario lo puede desfriar sin ningún problema entonces la próxima pregunta dice entonces en la benjamina en los benjaminas dejas dos hojas por rama para que siga ramificando exactamente y casi siempre se las dejo en la punta y lo otro importante en el caso del ucarillo en particular si te toca desfoyar un ucarillo acuérdate que eso es como desfoyar una niña se va a tomar buen rato voy a buscar la camisa ya me invito para que la vea sobre la camisa kim dijo que sold no se le ha enseñado todavía la que tengo la que tengo no es la de la del is not the one from the festival is the one from topical bonsai ok entonces qué es lo que quiero eliminar ahora adicional esta parte de acá atrás quiero dejar el arbolito hasta ahí vamos a quitársela de una vez para que no haya rush ok ahí lo tenemos se ve de frente el piquito en lo que ustedes enseñan a harley yo voy a buscar la cámara a buscar perdón la camisa y tú sigues montando así quedó el bolito ya ok aquí tengo la camisa esta es la otra camisa que nosotros tenemos que es la camisa de futago esa es la parte del frente y esta es la parte de atrás échate un poco para atrás para que se vea completa la camisa pasa que me daña tengo que subirla así grandota dice bonsai mastering training en la parte de atrás ahí sí se ve y dice por la parte del frente futago bonsai esta camisa la tengo de medium large x large y xx large medium large x large and double x large y la vendemos en 35 dólares me quedan no me quedan tantísimas pero sí quedan unas pocas ahí en en la casa acá también tengo unas cuantas acá en Texas yo tengo algunas de estas aquí en Texas así esto es una nueva y tengo dos preguntas después de eso no estoy seguro si tengo aquí alguna pequeña tenemos que ver en mi casa entonces la próxima pregunta era la persona que estaba hablando de coger las clases que dice luego me va a pasar la información para tomar las clases con ustedes en Texas gracias Pedro ok eso puede ser el año que viene el próximo año tenemos una persona que quiere venir a la escuela tropical bonsai no creo bueno si la persona tiene tiempo de unirse este fin de semana tenemos espacio para este fin de semana para este weekend si tiene chance tenemos dos espacios disponibles lo que sí es que tiene que traer árboles para trabajar at least yo diría que dos árboles por día dos o tres árboles por día para trabajarlo porque aquí en Texas damos la teoría en la mañana y después toda la tarde estamos trabajando árboles es lo que hacemos acá te puedes comunicar si quieres más tarde con nosotros al teléfono nuestro o nos escribes por whatsapp y yo te paso los detalles si no el año próximo vamos a dar un primer año también entonces la próxima pregunta dice tenemos dos la primera dice hola Pedro en el caso del romero ¿se puede desfalear completo o dejando hojas en las puntas o no se puede? el romero yo no he trabajado romero para bonsai así que no te puedo contestar la pregunta porque no la conozco no conozco la contestación a esa pregunta en particular ahí esa nota la puedo contestar y entonces la próxima pregunta dice ask Hurley ¿cuál es tu favorito tropical bonsai? Hurley ¿cuál es tu favorito tropical bonsai? muy fácil Mangalai Mangalai Buttonwood Buttonwood ok dice que su favorito es el mangle botón él dice que tiene más más mangles que ninguna otra persona aquí en Texas en realidad tienes uno que ha sido aceptado en el show national sí tenemos uno que fue aceptado en el show national con Bill Valván tiene uno que fue aceptado este año en el en la exposición nacional en Washington en Washington no en Rochester, New York en septiembre que lo tenemos por ahí atrás pero quizás el marzo lo puede no, no lo vamos a enseñar no lo vamos no vamos a enseñar en tuesday algunas personas quieren verlo si lo quieren nosotros podemos enseñar en tuesday en cualquier caso el martes que viene volvemos a repetir vamos a dar una clase de cómo amolar las herramientas cómo limpiar las herramientas vamos a hacer varias cosas trucos que hemos hecho hace tiempo con diferentes productos y cómo sacarle filo y limpieza a estas tijeras después que pasan este miren cómo se ponen de negra la savia de los ficus como las deja marcadas y pues obviamente todo esto hay que sacárselo porque si no cada vez que tú estás cortando esa savia que se sigue pegando va a seguir abriendo la tijera voy a mandar haciendo un dos ahí un uno un dos que hay dos preguntas como es lo que hacemos siempre hacemos para que me veas las preguntas dicen qué cuidados hay que tener al alambrar árboles sin desfoliar se pinza primero o alambras primero no si vas si lo vas a desfoliar no tienes problema si lo vas a dejar con follaje obviamente tienes que pasarle por el lado de las hojas no vas a pinchar las hojas porque esas hojas se van a dañar así que tienes que entonces hacerlo con mucho cuidado y pasarle por el lado a todas las yemas de crecimiento es un alambrado mucho más más técnico tienes que hacerlo con mucho más cuidado entonces lo otro es un comentario que dice me encantó el bosque de ficus benjamina que mostró hace un tiempo el bosque de ficus benjamina estoy pensando en cuál de los bosques no me acuerdo cuál es pero bueno gracias si te gustó perfecto ok este está listo ya lo vieron king espero que te guste lo voy a dejar aquí para ti para que puedas elegirlo mañana y vamos a traer ese uno aquí déjame déjame de vuelta bien boss and if you could move that out yo quiero bajar un poco del frente se ve ahí perfecto de la manda todavía no sé ahora se ve ahora se ve perfecta ok no lo que queremos hacer es mover estas ramitas para cubrir aquel hueco obviamente lo vamos a hacer con mucho cuidado porque este árbol si se quiebra y vamos a ir doblando las poco a poco hasta llevarlas a la posición que queremos ahí esta es la más que me preocupa está de arriba porque está directamente para el frente yo la quiero mirar hacia allá tenemos una pregunta que dice las ramas no las bajarás más cuál es creo que la pregunta completa dice me encanta literati las ramas no las bajarás más es del otro árbol ok si es del literati le voy a explicar por qué no que me acuerden i bring the branches on the bulging lower because is a fight us no lo bajamos porque los árboles tropicales no son como los coníferas las coníferas tienen las ramas hacia abajo no lo las plantas tropicales no tienen las ramas así no es un pino así que por esa razón nosotros no bajamos más las ramas entonces tenemos otra pregunta que dice que estás en estás en san marcos está muy alta llamando se ve bien se ve bien no 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 tienes que bajarlo se ve si lo sigues bajando va a llegar al punto que no se vende el tiesto ahora voy a mandar un saludo a alguien que cumpleaños hoy y voy a mandar un saludo a alguien que cumpleaños hoy por si nos está viendo muchas felicidades a sean el cumpleaños hoy muchas felicidades para y entonces tenemos otra pregunta que dice qué especie de árbol es esto es un milto en puerto rico le decimos café de la india o en jasmin le dicen acá en estados unidos el frente va a ser algo por aquí aquí necesito para hacerle un poquito de poda ahora abuela te dijo que te estoy viendo y te mando muchas bendiciones gracias mami le pregunté si este lo quería para su colección o lo quería para vender y dice que tendrían que abrir la chequera para poderlo comprar porque en texas a todo el mundo le gusta tener pues el álbum más grande el truck más grande no me gusta la esta rama me gusta so i like this here me gusta aquí me gusta aquí hay don't like this coming from the front and crossing tenemos una pregunta que dice los buenos comentarios los míos no engrosan mucho las ramas en comparación con el tronco algún truco boricua para ese problemita me refiero al café de india la única forma que yo conozco que esto engorga es poniéndolo en la tierra para ponerlo en la tierra para obtener tronco como este este es un tronco este no es un esto debe tener entre 30 y 40 años o sea no es una planta que crezca bien rápido además de eso mami dijo es una muralla muralla paniculata ese es el nombre botánico si muralla paniculata quien dijo eso mami mami a irene ah bueno como le llaman esto en venezuela no tengo la más mínima idea muralla ok now vamos a verla de frente let's look at from the front now again y entonces amanda cuando tú tengas el frente mirando directamente me dice a mí me gusta aquí ok um maybe we should bring this little branch a little over this one ah maybe i need the black one i got i got a black one here vamos estamos marcando cuál es el frente porque después cuando se vaya a colocar en el en el en el pod no tiene ningún tiesto o alguna maceta no tiene ninguna maceta definida voy a marcar el frente ahora manda el frente está ahí donde está la rayita ahí se ve ahí se ve verla esta sería su primera ramificación acá tenemos segundo nivel acá tenemos ramas de acá tenemos profundidad y el lápiz se va a hacer en esta área de aquí obviamente estoy que dejarlo que hacer un poquito más we need to let it grow a little bit more this is a nice pot a ver cómo se ve ahí they make this one in ovals too with the same color i like the color the color of the pot well right now it's a little big right ok my concern mi miedo en ese pod is that you probably have to remove a lot of soil el problema es que en ponerle un tiesto llano de esta profundidad it has all of this soil so i mean i may i may suggest to go to here only right que solamente yo le cortaría una tercera parte de la raíz yo no le cortaría tanta raíz en una primera arcienda so probably you have to use a transition part right we almost always remove half of it the next year remove the other half exacto el dice que casi siempre también se hace en dos etapas le quita un poco en este año y el año próximo entonces le quita otro poco más para volverlo a llevar a posición ok más preguntas ok Shirley come closer si tenemos más preguntas ajá ok déjame dijeron arriba crear un espacio abierto entre las ramas creando el espacio para que las aves vuelven vuelen a través y eso es el librito de Yornaca lo está leyendo eso me gusta que lo lea jajaja después dijeron y cual tiesto supongo que dice recomienda para esto eventualmente creo que es un overpower probablemente un tiesto avalado es lo que trataríamos de conseguir pero va a tener que ser como tiene unas raíces muy bonitas let me show the roots mira las raíces como se ven arriba ahí las vengan déjame ver ahí ahí se ven hay una raíces muy bonita bien bien amplia si se ve yo diría que un tiesto oval sería lo recomendable me mandaron a decirte que el que dijo lo de las aves fue Sammy Martínez Sammy Martínez que muchos aves ok ok más preguntitas para ya ir saliendo más o menos si tenemos más preguntas el cintillo de share Diego lo pusiste Diego si lo ha puesto durante todo el live muy bien te doy un beso cuando llegue a casa entonces gracias la próxima pregunta dice en un comentario en un tiesto color marrón rectangular sembrado hacia el lado derecho dejando el izquierdo izquierdo abierto al otro lado contrario para que el follaje se extienda sobre el tiesto me alegro que alguien esté estudiando eso fue Sammy no sé quién lo dijo fue Sammy pero esté estudiando perfecto sigue entonces Beto dijo Pedro he tenido problemas también al replantar al cortar raíces cuando es cuando es lo recomendado recortar las raíces al trasplante yo prefiero que lo hagas el día que hagas una poda drástica que le quites bastante follaje en proporción a la cantidad de raíces que elimines en esa forma tienes un balance entre las dos cosas si no haces poda de follaje el día que podes raíces vas a tener problemas tienes que podar follaje el día que podes raíces entonces lo último que se ha dicho lo dijo escribió Sammy otra vez diciendo cubierto los espacios de las raíces con musgo verdecito lo aprendí contigo eso también se puede hacer entonces vamos a anunciar el festival el festival es ya como en dos o tres semanas nos queda nada para el festival va a ser en Trujillo Alto el 21 al 23 de julio tenemos las camisas disponibles para la venta ya llegaron no hay muchas camisas ya se vendió la mitad de ellas queda la otra mitad y con eso pues obviamente nos ayuda a pagar parte de los costos del festival no está el anuncito de la camisa que no lo veo por ahí Diego no la he puesto todavía también tenemos que anunciar el especial de hoy otra vez que son los turntables ese es el anuncito de la camisa del festival ese es el show que vamos a vender en el national show es el sexto festival de bonsai es el festival de bonsai en el back ese es el turn table que vamos a estar vendiendo en especial hoy en pvc completo borrado en formica el tope es en goma el precio regular es 100 dólares la caja esa de bola que tiene aguanta 300 libras tiene 13 pulgadas en el tope y lo estamos dando hoy en 85 solamente 6 piezas de esas 85 dólares hoy al que lo compre hoy ya mañana se acabó el precio algo más Amanda algo que tengamos pendiente si este escribieron ahorita que dice cómo se llama en ese estilo entiendo que se están refiriendo al árbol que tienen en el frente ahora mismo tiene tres troncos tiene tres troncos en la base so it would be a triple tronco técnicamente es un triple tronco tiene tres troncos unidos en la base entonces también dijeron que tremenda transmisión Amanda y Diego también y después dijeron que porque si se fijan Amanda está en su cuarto no está en el no está allá en el en el en el estudio porque lamentablemente pues algo pasó con el internet y no funcionó el internet allá en el estudio así que pero el martes que viene esperemos tener ya todo funcionando otra vez como Dios manda al menos sabemos que funciona la conexión desde otro sitio que pudiéramos siempre que estemos de viaje vamos a poder hacer la transmisión entonces además de eso este Sammy dijo que lo aprendió en los talleres que tuvimos con John Naka y después escribieron que yo quiero una de las camisas del festival José Roberto Fumero fue el que lo dijo perfecto que eso lo anotamos ahorita para entonces cuadrar algo más alguna otra pregunta final si no hay más preguntas para irnos despidiendo ya mismito no no hay más preguntas ya son las ocho y tres aquí lo cual significa que ya son las acá son las siete y tres aquí son las siete y tres vamos entonces a darle las gracias a Hurley Hurley gracias por dejarnos hacer la presentación de tu lugar y gracias por aceptar la próxima semana y nos enseñar cómo hacer las herramientas y las herramientas el próximo martes vamos a estar explicando cómo se limpian las herramientas y cómo se pueden amolar las herramientas correctamente desde aquí desde Timeless Streets en Texas espero que les haya gustado esta transmisión que salió nueva con esto de la conexión remota desde otro sitio así que nos veremos el próximo martes si Dios lo permite thank you Hurley see you next Tuesday chao my friend nos vemos chao my Poe chau mi nos vemos